El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a Abdul Karim, de 42 años, señalado como supuesto líder de una organización de tráfico de personas y responsable de ingresar ilegalmente a miles de migrantes al país norteamericano a través de varios países, incluyendo Nicaragua, país donde incluso tiene afiliados. Según una nota de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, también fue designado para sanciones financieras por el Departamento del Tesoro de ese país, a la vez mencionó que sancionó a otras cuatro personas integrantes de la organización. Estos desarrollos fueron posibles gracias a los extensos esfuerzos de coordinación y cooperación bilateral entre las autoridades policiales de Estados Unidos y México, señala la nota de prensa del Departamento de Justicia. Gracias.